¡Suscríbete al canal! 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 culiao, mira, aquí está pero no podemos meternos porque hay agua uhuuu vámonos, miel, la miel nos hace recuperar un chingo de villas, yo no sé por qué ando rondiendo por otras partes vámonos, para adentro para adentro, paps, para adentro cabrón oye si oye si vayase, vayase a la verga para allá vamos a quitar esto vamos a poner esto acá no, 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 no vengas, no vengas, estos güeyes dañan tanto, pero quién le estaba pegando ah, la hoja la hoja de arriba, es que lo que tiene de especial esta pinche armadura por eso me gusta, es de que pues tiene esta hojita, la de arriba que, ah, que pendejo estoy que pendejo estoy no me traje ay Dios mío vámonos a la casa vámonos a la casa ahorita regresamos no me traje un activador a ver dónde está esta vieja bueno, mi pedo pues si perdemos un poco de tiempo ni pedo bueno, ahorita la matamos es rápido matarla no, no vamos a tardar tanto tiempo un temporalizador de un segundo y vámonos a la chota vámonos a la chota aquí ya no necesitamos hacer casas porque ya nomás nos falta el NPC el cyborg el cyborg que es cuando matas a plantera y nada más porque no hay un evento más cercano el evento más cercano es el de Halloween que es hasta octubre y luego de ahí el de navidad y el de no más de pascua son los únicos eventos que hay en terraria bueno ya para octubre creo que ya vamos a tener la 1.3 que es lo más seguro bueno es lo que yo creo lo que yo creo que ya para octubre noviembre ya vamos a tener la actualización para arcoiris 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 a ver a ver a ver esto es para invocar ay que huevos es para invocar a un duende si, 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 si pero ah cabrón porque en estas son en estas fechas hay algo en especial en estas fechas porque están dando arcoiris no, no sirve para tanto yo se los digo no más sirve para hacer un caldero que el caldero caldero todavía no nos sale pero no más sirve para hacer eso porque para hacer no está raro está raro la cosa la neta está raro pero ya veo le está gustando mucho esta serie no, a mi me encanta jugar terraria no sé me divierte y me destreza aunque a veces me estresa por tanta pendejada que sale a ver por dónde nos podemos ir más rápido si no voy a hacer una bajada mucho más rápido así a huevo a huevo ahora sí era por aquí y ahora por aquí y ahora por aquí no me cumple a mi ah ya pues ya pues deja de cantar si le cantas un culero bueno total ahora sí ya tenemos el temporalizador vamos a meter el temporalizador aquí aquí necesitamos dejar dejar espacio aquí ¿por qué? vamos arcoíris a la verga porque como plantera nos deja muchas cosas vamos a necesitar mucho espacio vámonos vamos a invocar lo que no se vean de esto de las de las activaciones bueno del cable es que pueden activar o desactivar una antorcha la pueden apagar si es que no sabía nomás pongan un cable directo a una antorcha por ejemplo aquí pero no te pases de verga no te gases esta cosa a lo idiota ahí sí vámonos vámonos sí creo que para el siguiente capítulo vamos a empezar a hacer la de trufa porque la necesitamos muchísimo que la necesitamos ah ¿por qué vergas brincó este pendejo? ah cabrón ¿qué pedo con este güey? ¿por qué vergas brincó? no sé pero aquí déjalo así vámonos vamos para la otra parte y ya para acabar bueno así lo vamos a hacer porque ya vi que no hice tanto espacio para arriba más bien no la terminé si no me equivoco tenía que hacerla más arriba creo que sí a ver a ver déjame ver un poquito me está doliendo la oreja sí la iba a hacer más arriba ya vi bueno 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 pero ya quiero matar a plantera porque porque yo no porque tenemos que ah no no es cierto vamos a matar a plantera sí vamos a matarla vente 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 aquí está su invocador vámonos nomás le pegamos qué pendejo siempre me tiene que pasar esta pendejada siempre olvidarme de las putas ponerme las putas pociones vamos a dejar vamos a dejar esto acá esto acá esto acá esto acá ponernos esto acá ponernos esto tirar todo porque como les digo esta vieja nos suelta un ch... no me caga esto ay cabrón ay puta madre esta vieja quípate la puta arma perro vean el puto daño que le hacemos a la vieja esas pinches bolitas que suelta como con picos dañan la virgen dañan la virgen la virgen de guadalupe ya vi por qué era la plataforma ya vi para qué era no era para nada más que esto güey ¿dónde estás hija de tu puta madre? vean el daño que le hacemos a lo idiota con esta arma es por eso que me encantan las putas balas luego con tanta vean vámonos 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 cuando se convierte es de correr corran o corran corran aléjense de esta perra atínenle en donde está ella bueno ahorita porque le estoy atinando vámonos plantera estás muerta pero si es esquivar todos sus pinches ataques a lo idiota y ya plantera es fácil aquí ya muerta 3, 2, 1 y luego sigue screen arm from dungeon en la dungeon de la pinche esqueletron aparecen nuevos ¡ah huevo! no soltó su trofeo la llave que necesitamos sus moldes tiramos esta mierda su pinche arma lanzagranadas y poco más lo que más nos suelta esta vieja nada más lo único que bueno no es cierto no es cierto les estoy mintiendo oh perros les estoy mintiendo nos sueltan más cosas chingonas ahorita van a ver vamos a vamos a buscar otro invocador ya como les dice el cyborg es el que llega es el siguiente NPC que llega cuando matamos a plantera a su puta madre con ustedes ah que pendejo me fui por ahí pero vamos a buscar otro pinche invocador otra invocación de plantera debe de ver cerca porque según yo cuando la primera vez que matamos a plantera empiezan a aparecer más y más y más y más o es cuando matas a más mecánicos no me acuerdo muy bien pero es algo así pero vean plantera es matarla tan fácil bueno yo la mato tan fácil no a algunos se les dificulta un putero matarla a mi ya no si se van a la a la primera serie de terraria que hice van a ver lo mucho que sufrí en matarla se van a dar cuenta que no son los únicos que sufren yo también sufrí en matarla y no se imaginan cuánto verga sufrí en matar a esa vieja cuántas no pero anteriormente se podía hacer el truco de hacer una casa allá bueno ahí hacer una casa y ahí mismo volverle a invocar que no volverle a invocar sino que aparecemos ahí no se va y ahora en día si hacemos lo mismo se va porque ya tarda mucho en cargar más porque estamos en un mundo grande según no me equivoqué ni sí sí es así pero así está la cosa güey si no nos vamos a ir a su puta madre un chingo de lava ahí aquí la vera pero un putero güey pues qué tanto del qué tanto no hemos descubierto porque hay cofres aquí todavía ajá más esto lo único que ya unas botas aunque llevan unos por si acaso siempre falta unas botas por ahí que no siempre las vamos a ocupar puta madre el cuadro eso sí les dije no lo hice tan bien acá chingón con piedra chingona no lo hice x muy muy x que lo hice por qué porque a mí ya no se me dificulta matarla a ustedes sí si son nómatos sí les recomiendo hacer bien su la zona para matarla en sí se la recomiendo sea la perfectamente chingona para para matarla así de simple güey y más con esta armadura que traigo más todo el daño que tengo les juro que le van a hacer mierda a plantera lo que si quieren hacer mierda a plantera hagan eso porque neta si no se van a enojar tanto porque no pueden matarla pero se van a es más es más vamos a abrir a la vamos a acá está abajo vamos a abrir esta pinche parte del 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 ah pero sí sí ah qué bueno que me traje las alicantes alicantes a la gana de saragosa dónde está dónde está joder vámonos qué bueno que me traje esto bueno vamos a abrir la puerta y vamos a matarnos a la de esqueletro de guía de golem aquí sí les recomiendo quitar se traigan las alicantes y quiten todo esto porque ustedes saben que daño un putero un puterísimo aún así a ver a ver déjame ver sí podemos quitar esto también quiten esta cosa porque es lo que también les daño un putero estas cómo se llaman estas pinchos que te pincho que te pincho joder coño coño de la madre pero sí se les recomienda no es que es un perro como en drive venir bien no mames no no perro sí ya pues me emociono mucho me emociono mucho es que es una emoción cuando te sueltan todos los moldes porque los moldes también son de los moldes debes de matar dos mil quinientos monstruos en determinadas bueno en determinadas áreas para que te los den como en esta me dieron el de la selva vamos a guardar ya ya está guardado no me no me jodas wey no me jodas que ya me la soltaron es que no me la creo wey no me la creo chaval no me la creo tío joder es que te suelten cuando vayamos porque quiero matar a golem a base de magia para que vean cómo es más fácil la magia lo cual vamos a estar como dos tres capítulos farmean 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 en la parte del del de dónde les dije del ay wey ay cómo se llama esta parte y no alcanzo vámonos vámonos a quitar todo puta madre ya me envenenaron estas cosas se envenenaron bien culero y aquí hay lo que ocupo la cédula se puede usar para crear cosas especiales no sé qué son esas cosas especiales pero me imagino que va a ser algo chingón me imagino supongamos que va a ser algo chingón supongamos porque puede ser que no sea así supongamos no mames no me la creo que me hagan soltado esta cosa no me la creo para que vean que el siguiente capítulo vamos a abrir un molde junto con vamos a estar farmeando y farmeando lo que viene siendo aquí podemos matar a golen ahorita si quiero pero vamos a estar farmeando en el esqueletron si vamos a estar farmeando lo que ocupamos pero farmear vamos a ocupar el libro que suelta ahí junto con mucho ecoplasma o algo así ya no me acuerdo como se llama esta cosa vamos a ocupar esto que más vamos a ocupar no me acuerdo que más vamos a estar ocupando puta madre no me di cuenta que allá aquí había ay que bueno que tengo esto que los aleja bien machin púas pero no mames yo estoy cagado de suerte vamos a quitar eso espero que que yo haya 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 que todavía no sé hablar pendejo a pinche pendejín vamos a quitar esta cosa porque si dañan un ver ya vieron cuanto dañan cada una cuanto daña un verguero de vida pues que ya no tengo nada nada de vida a su perra madre a su puta madre vamos quítalas quítalas a que la vera con ustedes como como chingan vamos a quitar esto vamos a quitar esto las que son de las que son de fuego son diferentes mucho mucho más diferentes tienen la cara muy rara como de enojados algo así tienen la cara de enojados vamos a quitar más alambre chingo a su madre vamos quítalo que ves que dañan un verguero y no los quitas y todavía no estás poniendo antorchas cabrón que las antorchas aquí son también importantes pero bueno vamos a dejar el capítulo de terraria un capítulo muy muy favorito que nos trajo mucha suerte muchísima suerte nos trajo este capítulo ahí viene hijo de tu pinche madre pero muchísima suerte ya conseguimos lo que ocupamos tenemos un molde imagínense un molde el molde de son cinco moldes si no me equivoco igualmente vamos a investigarles y todo el pedo ya saben ustedes conmigo pero bueno espero que les haya gustado mucho este video que la ver con estos putas lanzas a la verga what the fuck me dañan un verguero pero bueno espero que estén todos bien que tenga un bonito fin de semana déjame irme a mi casa porque aquí es peligroso y nos vemos en el próximo capítulo adiós adiós adiós